Buenas tardes, buenas tardes amigos pescadores de toda la Baja California. Me llegaron estos ocho caramelitos para mis sardineras, curvinas, cuberas, sierras y cuanto curel se me atraviese. Me llegó este, me lo merezco, estas son color sardinera, 16 centímetros, chequen más o menos. Dicen que el tamaño del curricán es el tamaño del pez, así que van a ser puros peces gigantes lo que vamos a agarrar. Ay, 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 ahora sí, no te acabes sardineras, ahora sí ya me equipeé, porque ahí en el cazador se acabaron los curricanes especiales y antes de que se me terminen de deteriorar, pues nos equipamos con estos de 16 centímetros. Yo los pedí de 14, pero me llegaron de 16, pues no, no importa. Entonces compramos dos cabezas rojas. Dos cabezas rojas, ahí están, lomo plateado. Compramos dos azules. Dicen que son macarelas, o no sé qué es este. Dos color azul macarena, macarela y cuatro sardineras. Cuatro sardineras que son, pues van a ustedes a creerlo o no, pero déjense lo muestro. Con el pescado con el que he sacado todas, todas mis sardineras, ahí está. Y es el único. Así que yo pienso que me van a durar por el resto. Ahí están. Un pequeño me lo merezco, dijera mi compadre Rigo. Ahora sí está completo. Otra vez mis curricanes. Para ir a darles un topón a las sardineras. Como la ven, como la ven. Ahí pueden ver la magnitud, el tamaño de estas tremendas sardineras. Estos curricanes. Entonces, ya estamos listos. Estos preparados para el puente del 16, 17, 18. Y fierro para el 117.500. Bye. Si quieren comprar de estos, nomás me avisan y yo les... Yo se los consigo. Me acaban de llegar por FedEx. Estos son mortales para las currinas y para las sardineras. Los cureles no se digan. Estos bajan alrededor de 4... De 2 a 4 metros. El de 14 baja de 1.5 a 2.5 metros. Por eso lo quería de 14, para que no bajara mucho. Pero no importa. Tiene buen peso. Quise que van a ser buenos lances. Y... Pues hay que irlos a calar. Esto tiene en su lomito una especie de... De aleta dorsal. Para figurar más el pez. Bueno amigos, felices pescas. Ya estamos listos para el 16, arrancarnos al huérfanito. Bye. No olviden suscribirse a nuestro canal, San Bar 64 Aventureos del Noroeste. Y darle like a nuestros videos. Bye. Bye. Gracias.